Música Te digo las cosas en el oído, pero malo te quiero del partido, aunque seamos sabiosos, no se que me pasa contigo, que te hablo malo y te lo voy a decir, hoy voy a darte castigo, acabamos de llegar, tu solo quieres fallar, estas vacas te sienten, yo te las quiero, tuve vestido de voliente, la samba para regalar, vengo de ese culo, como dice, como dice, como dice. Esa es mi caba donde acordabas, la vuelta es que no vengo más, que no respeto y esa que sube, mira que te lo mete, de esa bella cara no lo suba, hasta que con la ladroso fue el partido, con el que ya estaba, la vuelta es la corriente, ya se está poniendo de mañana, como vamos a quedar con las ganas, la disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas, ¡Uy! Y yo voy a hacer una pregunta aquí, ¿dónde están esas mujeres solteras? porque hace rato, yo las veo, son la línea, closer, vende en chamarita, que no sucede, ya qué se tire, vamos, vamos. vende en chamarita, que no sucede, ya qué se tire, avivar en vino. ¡Argentina una puta una va a perder!